Señoras y señores, tenemos un nuevo listado. Hoy, 3 de abril, a las 12pm UTC, se lista este token en el reconocido exchange Bitkid. Quedate porque en este video te voy a contar todo lo que tenés que saber sobre Serenity Shield. ¿Alguna vez pensaste en gestionar tu herencia cripto? ¿Y qué pasa si te digo que ahora lo podés hacer mientras generás ingresos? Con esta DAP vas a poder proteger tus datos mientras haces Yield Farming. Mirá este proyecto que va a revolucionar la forma de almacenar los datos. Y además, el sector industrial de almacenamiento de datos está tomando muchísima popularidad. Como ves en este gráfico, la demanda de este rubro aumenta rápidamente y se espera que alcance los 777 mil millones de dólares para el año 2030. Eso supone multiplicar por 3 el nivel actual. Todo esto se potencia y le sumamos el hecho de que el ecosistema cripto y blockchain requiere de un gran almacenamiento de datos para casi todo. Hay varios proyectos cripto en torno a este sector, pero lo cierto es que el siguiente proyecto se destaca sobre el resto. En este video te voy a contar todo sobre Serenity Shield, su criptomoneda y el motivo que los hace diferentes a la competencia. ¿Qué es y para qué sirve Serenity Shield? Te estarás preguntando. Serenity Shield te permite proteger tus datos en 3 simples pasos mediante el uso de la tecnología blockchain. Es una solución descentralizada y segura para que los usuarios puedan almacenar, recuperar y transferir sus activos de forma simple. Acá la pregunta clave es ¿pero la autocustodia no es mejor? La verdad que la respuesta para eso depende de cada persona. Para algunos sí y para otros no. Mucha gente critica a la autocustodia debido al riesgo que conlleva el cuidado y el manejo de sus claves privadas. Simplemente no se creen capaces. En este sentido, sin dudas, Serenity Shield es una buena opción para esta gente. Lograron entender a ese porcentaje de los inversores que necesitan ayuda y les brindan una solución. También te permite la gestión de contraseñas, documentos, contratos y todo lo que quieras almacenar. Bueno, y acá la otra pregunta es ¿cómo se diferencian de la competencia? Serenity Shield se diferencia de la competencia gracias a la posibilidad que ofrece de gestionar la herencia de tus activos, contraseñas y documentos digitales. Miren, estoy 100% segura de que muchos de ustedes que están viendo este video no planearon todavía la forma en la que sus seres queridos van a heredar sus criptoactivos. Esta podría ser una buena oportunidad para hacerlo. Además de todo esto, Serenity Shield se asoció con importantes entidades del sector y recibió el apoyo de los inversores que ves en pantalla, lo que respalda su posición como una empresa líder en el ámbito de seguridad digital. Y como si fuese poco, Serenity Shield también tiene un token. El token SERGE tuvo un relanzamiento a su versión 2 el día 11 de marzo. Sí, su versión 2. Esto se debió a que le hicieron unas mejoras de seguridad al token y marcó un paso importantísimo, tanto para las cripto como para su comunidad. Los tokens SERGE versión 2 se listaron en plataformas de intercambios tanto centralizadas como centralizadas. Entre los exchanges centralizados tenés Gate.io, Mex, BitGet, que te dije que se va a listar hoy mismo. Y si en cambio querés un exchange descentralizado, podés usar PancakeSwap. En cuanto a sus tokenomics, que sé que es lo que muchos estaban esperando, les comento que tienen un circulante de 100 millones de tokens. Servirá como forma de pago, de incentivo para quienes usen la aplicación y va a permitir a los usuarios participar en varias actividades dentro de su ecosistema, como la posibilidad de hacer staking, por ejemplo. Vamos a continuación a responder más preguntas sobre el proyecto. ¿Qué tan necesario es Serenity Shield? ¿Qué nos soluciona? ¿Acaso tiene alguna utilidad? ¿No es una novedad que la digitalización de prácticamente todo está en aumento? Bueno, esto nos expone y nos convierte a nosotros en el blanco de violaciones de datos, robo de identidad, hackeos, entre otras cosas. La solución de Serenity Shield a este problema es Strongbox, una aplicación descentralizada que brinda a los usuarios un control incomparable sobre sus datos, garantizando la privacidad y la seguridad en un mundo inseguro, en este sentido. La DAB Strongbox de Serenity Shield ofrece un enfoque revolucionario para abordar estos desafíos que acabamos de mencionar. Al proporcionar un lugar seguro para almacenar información, Strongbox pone énfasis en la seguridad, la privacidad y la accesibilidad de los datos. Utilizan la tecnología blockchain y la descentralización. Y esta aplicación empodera a los usuarios y elimina la necesidad de depender de terceros para la custodia de sus datos. En Serenity Shield creen que cada uno debe poseer y controlar sus datos, nadie más. ¿Y cómo hacemos esto? Súper fácil. Tenemos que revocar nuestra confianza ciega en las grandes instituciones y adoptar un proceso que elimina nuestra dependencia de terceros. Recordemos que Cripto fue inventado para justamente esto, para eliminar al intermediario. En el creciente panorama blockchain, Serenity Shield se destaca como una gran solución y con mucha demanda. Solo basta con ver este gráfico. Pero Catalina, ¿qué ejemplos exitosos hay y por qué Serenity Shield tiene un gran camino por delante? Serenity Shield tiene una capitalización de mercado inferior a 10 millones de dólares. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, sus ventajas técnicas y su baja capitalización de mercado, podemos observar por qué acá hay potencial. Pero eso no es todo. Esto nunca lo había visto y me parece que va a cambiar por completo el mundo de las billeteras frías. Junto a BitValue Capital van a revolucionar el mercado de las billeteras frías incluyendo el reconocimiento de datos biométricos, como la huella dactilar para su desbloqueo. Esto es algo completamente nuevo y creo fuertemente en que va a ser algo que se adoptará masivamente. Como todo proyecto es clave ver el roadmap. Para hacerlo, les dejo el link en la descripción de este video. Por otro lado, pero no menos importante, todos entendemos el potencial de Medio Oriente. Strongbox va a entrar a Medio Oriente. La gente de Serenity Shield consiguió un importante contrato de almacenamiento de datos en la región del Consejo de Cooperación para los Emiratos Árabes del Golfo. Esto posiciona a Strongbox como líder en la industria. Se van a poder almacenar millones de gigabytes en la DAB Strongbox. Y ese almacenamiento se va a pagar con los tokens SERGE, lo que va a hacer que se reduzca significativamente el circulante. ¿Querés saber por qué? Bueno, mirá, te cuento. El 25% de los tokens SERGE recolectados se va a distribuir a los poseedores de Strongbox y el otro 25% se quemará. Esto es muy positivo para el precio porque reduce la oferta. Como te darás cuenta, los fundamentales están bastante alcistas. Para los que se están preguntando cómo pueden comprar el token SERGE, recuerden que pueden hacerlo de forma descentralizada en PancakeSwap o centralizada en Gate.io o MEX. Bueno, en conclusión, Serenity Shield ofrece una forma de proteger datos importantes y evitar su posible pérdida. Su token innovador con su futuro staking y su DAB Strongbox y su futura billetera en frío con datos biométricos sin duda van a impulsar un cambio en el sector de almacenamiento de datos. Para todos los que quieran saber más información de este proyecto les dejo todos los links en la descripción de este video. Espero que te haya gustado, que te haya brindado valor y nos vemos en un próximo. ¡Chau! ¡Gracias!